Vistazo completo a la nueva siren mítica, más ya salió la actualización, nueva ejecución y otras cosas más. Pues nada amiguitos míos, ha salido el trailer de la temporada 11. Este es un trailer distinto al del pase de batalla, el del pase de batalla salió hace un par de días. De hecho ya se filtraron todas las recompensas del pase, el emote, los personajes, skins de armas, etc, etc. Y bueno en el trailer del pase de batalla solamente se nos muestran recompensas del pase. En cambio en este trailer de temporada podemos ver un pelín más de cosas. Y se mezclan personajes de ruleta con skins legendarias, con personajes de pase, con el nuevo mapa, etc, etc. Y lo más destacable es obviamente la apariencia de la siren mítica. Esta nueva personaje mítica que estará llegando precisamente en esta temporada 11. Que sorprendente porque vamos a tener una personaje mítica y al mismo tiempo una skin de arma mítica que viene siendo la de la Grau. Así que si al parecer los del Cotsito pues ahorita en navidad quieren desembolsarnos bastante dinero para que se puedan ir en unas vacaciones ahí en Dubai. O quien sabe que pedo. Pero pasemos a hablar a mí todos míos de la siren mítica. La cual pues bueno, creo que no se ve mal. Se ve bastante cool. Pero para ser una personaje mítica, no lo sé Rick. Me queda un poquito a deber, ¿sabes? O sea, si fuera una personaje que acompaña a cualquier skin de ruleta, pues se vería de fruta mauser. Se vería sensacional, tiene un buen estilacho y todo el rollo. Como cualquier otra skin de morra. Pero ya para ser una personaje mítica, o sea, es que al menos en este trailer yo no le encuentro nada de mítico. No es como el templario que ese güey, por ejemplo, en su versión base y ya cuando lo mejorabas, pues sí se veía un enorme cambio. Y sí podías decir, ah no mames, sí vale la pena. Sí realmente parece un personaje mítico. O el espectro mítico, que si bien no es la gran maravilla, al menos al mejorarlo, pues cambia de colorcito, ¿no? Y se ve como Diego evolucionado. En este caso, en este trailer, no podemos ver nada que sobresalga de este personaje. Yo la veo como cualquier otra, a menos que se me esté pasando algo, pues que no esté viendo, ¿no? Lo más destacable es que en cierto momento se convierte como que de agua. O sea, eso sería lo más destacable. Pero no se ve tan bonita, ¿sabes? O sea, si dentro del juego te puedes convertir en este personaje de agua, pues tampoco es como que sea la gran maravilla. Se ve medio pedorrona. Otra cosita también es el arma que está sosteniendo. Que este skin de arma es para una beca 57 y es precisamente la arma que la vendrá acompañando en su ruleta. Eso no se ve tan mal y creo que también está bien como premio secundario. Antes teníamos en ruletas de personajes legendarias cuchillitos legendarios o alguna cosa pedorra. Así que el hecho de que los personajes míticos mínimo tengan una skin legendaria bonita, pues está bastante bien. Igualmente no creo que le llegue a los talones a la PP19 Bison que venía con el templario. Pero pues bueno, no pasa nada. Otra cosa igual muy importante que posiblemente hayan visto es la nueva ejecución. Porque si, pues habrá una nueva ejecución. Tal parece, o lo que al menos hemos visto hasta el momento, las ejecuciones serán exclusivas de los personajes míticos. Porque pues vaya solamente el templario y este personaje tendrá su propia ejecución exclusiva. En este caso la ejecución también me deja muchísimo que deber. O sea, yo creo que este personaje iba a ser legendaria. Y los del Cotsito dijeron, no, no, no carnal, mejor ponla en mítica para que le ganemos un poquito más. Y ya se inventaron su ejecución y todo lo demás me dio a lo wey. Porque honestamente esta ejecución, pues no está tan chida. No sé, tal vez ya dentro del juego se vea mejor. Pero al menos aquí en el trailer sí se ve muy robotizada y un poquito sin chiste. O sea, solamente lo convierte en agua y tan tan. El del templario tenía un poquito más de sentido y se veía más cool. Porque pues sacaba su espadita, levitaba al enemigo, después lo partía por la mitad. No sé, se veía más épico, un poquito más creado con amor. En este caso se ve muy rápido el asunto, ¿no? Y antes de continuar, pequeño espamazo. Estamos nominados en los premios Comunidad, en donde espero contar con su apoyo. Es muy sencillo, solo deben entrar al enlace que les dejaré en el comentario fijado. Una vez dentro se registran y esperan a verificar su correo. Después inician sesión en dicha página y proceden a votar en mi categoría y en las categorías que quieran. Al final se van hasta abajo y le dan en donde dice enviar votación. Una vez hecho eso, se les abrirá automáticamente el juego. Se echan una partida en el modo que quieran y tan tan. Ya habrán votado por mí. Recuerden que pueden votar cada 24 horas y también al votar estarán participando por recompensas dentro del juego. Pero bueno, sin más espamazo, continuemos. Y otras cosas a destacar de este tráiler. Pues bueno, es solamente los demás personajes que se logran ver. Podemos ver a lo largo de este tráiler, por ejemplo, a la CEO de Kuruhana Corporation. Que pues bueno, va a ser una nueva personaje que se esté introduciendo. Posiblemente tenga relevancia en los cómics o algo por el estilo. Igualmente podemos ver al reno este de Navidad. Que viene en una ruleta junto con la Pichy Pichy Pá. Que está muy bonito el wey. Y también está de fondo la personaje que viene junto con la Grau Mítica. Que esta personaje me recuerda a Larrow wey. No sé si ustedes han visto a Larrow. No sé cómo se pronuncia wey, pero pues es una serie de un pinche superhéroe. Que creo que no ve wey, pero que lanza flechitas. Me recordó mucho a ese wey, esta morra. Se parecen, como que son hermanos gemelos, pero separados al nacer. Y bueno, y obviamente por último se logra ver el mapita este que estará llegando para el multijugador. Que es un rediseño del mapa de Miami. Pero en esta ocasión en versión Navidad. Que honestamente pinta muy bien. Se ve bastante chulo el condenado. Y ya al final el nombre de la temporada. Que pues el nombre de la temporada de hecho ustedes ya lo pueden ver por sí mismos dentro del juego. Ya que con la actualización. Que por cierto, yo no sé cuánto pesó la actualización. A mí en ningún momento me dijo mi iPad cuánto pesó. Yo creo que ha de haber pesado poquito. Como unos 500 megas tal vez a lo mucho. Unos 400, quién sabe. Y en fin, cuando tú actualizas el juego. Ahí te aparece también el nombre de esta nueva temporada. Y igualmente ya se actualizó pues el lobby del juegazo. En el cual vemos precisamente este nuevo mapa para multijugador. Lleno de nievecita. Lo que aún no se ha actualizado es la música de fondo. La música de fondo sigue siendo exactamente la misma. Que la de la temporada 10. Porque esa música y todo lo demás va a estar llegando el miércoles. Que también es una de las cosas que muchos me preguntan. Cuando se estarán reiniciando los rangos. Cuando llegue el nuevo pase de batalla. Bueno, eso va a ser hasta el miércoles. En la tardecita noche. Obviamente depende del país que seas. Pero bueno, dami y todo mío. Básicamente hasta ahí la información de este trailer de la temporada 11. Ya saben que ustedes pueden dejar en los comentarios. ¿Qué tal les pareció esta personaje mítica? ¿Les decepcionó un poco como a mí? ¿O ustedes si creen que valga la pena ser llamada personaje mítica? No lo sé, dejen sus opiniones ahí abajito en los comentarios. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana. O 50 centavos de dólar. Para que cuando salga mi libro lo puedan comprar. Igualmente recuerden que estamos nominados a los premios comunidad. Ya saben que pueden votar por mí. Agradecería mucho su apoyo. Y sin más que añadir. Yo me paso a retirar. Coman frutas y verduras. Y tomen mucha mucha agua. Adiós.